Todavía quedan restos De humedad Sus olores Eran ya Mi soledad De la cama Su silueta Se dibuja Cuál es promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía Todavía Yo no sé Si volverá Nadie sabe Al día siguiente Lo que hará Rompe todos Mis esquemas No confiesa Y una pena No me pide Nada cambió De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega Cuál Si hubiera Solo un día Para amar No comparte Una reunión Más le gusta La canción Que comprometa Su pensar Todavía No pregunté No pregunté Te quedarás Te quedarás Temo mucho La respuesta De un jamás De un jamás La prefiero Compartida Antes que vaciar Mi vida No es perfecta Más Más Se acerca A lo que yo Simplemente soñé La prefiero La prefiero Compartir Te quedar Antes que Antes que Que vaciar Mi vida No es perfecta No es perfecta Más se acerca Más se acerca A lo que yo Simplemente Soñé 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 y Pero Subtítulos Suscríbete Gracias por ver el video.